hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estamos en la bahía de tampa y vamos a hacer una pesca hoy con atarraya voy a estar tirando atarraya aproximadamente una hora a ver si cogemos algunas lisas y ya después probaré coger algo con las varas o sea he traído una caña para ver si podemos coger algún rubalito algunas chernitas lo que caigo que puedes recuerden que aquí en la florida te puedes quedar hasta con 50 alisas por persona por pescador por día mi atarraya es una atarraya de 10 pies con una malla de una pulgada de stretch y ah 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 Aquí viene algo bueno Buen cachumen Ya aparecieron Ahí están Aquí viene Aquí viene Aquí viene Que buen ronquito amigos Pues recuerden que ella no obtiene ninguna medida Ok Aquí viene Miren para que ven Pues amigos no ha salido mucho realmente con atarraya Así que vamos a tirar unos tiros a ver con las cañas A ver que pasa Ok Parece un robalito amigos Tiene un robalito Ahí está Amigos Está con las mojarritas vivo Vamos a soltarlo y a seguir probando Recuerden Recuerden que la temporada está cerrada todavía Ahí se fue Ahí se fue No 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 Vamos a soltarla amigos Vamos a soltarla amigos Muy buena picada de abajo amigos Una chernita Una chernita Vamos a soltar la chernita Vamos a soltar la chernita Vamos a soltarla a ver si camina para acá abajo del puente Miren Hay algo bueno ahí Miren que buen flounder Aquí mismo debajo del puente igual Recuerden que la medida del flounder Recuerden que la medida del flounder Aquí ya la subieron a 14 pulgadas Y este solamente tiene 3 amigos Así que hay que soltarla también Muy bueno Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Y me quedaron algunas carnadas vivas Que las vamos a soltar Los quiero No 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 No